¿Dónde está la cuchara? ¡Ya vuelvo! ¡Somos tú y yo, chocolate! ¡Es todo mío! ¡Delicioso! ¡Es tan bueno! ¡Es pegajoso, pero delicioso! ¡Vuelví, cariño! ¡Mira este desorden! ¡Esto! ¡Cierto! ¡Está en todas partes! ¡Ese dispensador me da una idea! ¡Haz un agujero en la tapa del frasco! ¡Pon pegamento por el agujero! ¡Evita que entre el frasco! ¡Toma una bomba dispensadora de jabón y encájala! ¡Presiona bien! ¡Es un dispensador de chocolate! ¡Oh, mira eso! ¡Intentemos! ¡Aprieta un poco y sale el chocolate! ¡Cantidad ideal y sin desorden! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Gracias! 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 Gracias.